Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. No iba a dejar Xenoverse 2 y os dije muchas veces que iba a subir vídeos cuando encontrase el mod o la información perfecta para Dragon Ball Xenoverse 2. Pues hoy os traigo algo tremendamente espectacular y que la historia tendría que haber sido así. Muchos de vosotros ya habéis visto la nueva película de Dragon Ball Super, Super Hero, que es una película tremendamente espectacular. Y ya sabéis y conocéis algunas de esas batallas en Dragon Ball Super, Super Hero. Ya sabéis que lanzaron un DLC, que era el DLC número 16, donde tenemos ciertos mapas y ciertas cositas que aparecen en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero hoy vamos a recrear la pelea entre Gohan y Gamma 1 con el mapa que tendría que haber sido este mapa que estáis viendo aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, pues lógicamente estamos hablando de un mod y lo podéis conseguir con el Xenoverse 2 oficial. Sabéis que podéis instalar mods, que podéis iros a mi link de la descripción de Instant Gaming, compráis el juego, lo compráis y lo registráis en Steam. El juego será original, podéis instalar mods y podéis hacer cosas como las que estoy haciendo yo ahora mismo en Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué os parece si os enseño este pedazo de mapa que es espectacular, que es el de la Red Ribbon, pero lloviendo como en la película? Y también, pues bueno, vamos a recrear un combate que promete ser espectacular entre Gamma 1 y Gohan con el modo Super Saiyan, ¿no? Bueno, es increíble estar aquí con Dragon Ball Xenoverse 2. Voy a subiros un vídeo después, tenéis que estar atentos también a los directos que estamos haciendo y al canal secundario. Y bueno, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y, como no, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, lo primero que vamos a hacer, estamos en Conton City, es iniciar una pelea. Este mapa, como ya os he dicho, es un mod, no lo vais a poder conseguir de forma oficial, vais a tener que descargarlo, ¿vale? Hay veces en los vídeos donde voy a poner los links y otros no, porque hay algunos mods que tienes que pagar, que son de pago y que, lógicamente, pues cuesta de encontrarlos y el autor no quiere que se muestren o diferentes cosas, ¿vale? Vamos a seleccionar para pelear a Gohan del futuro, es el del DLC, ¿vale? Con el potencial desatado, con un montón de vergas por aquí, ¿vale? Vamos a seleccionar este Gohan, que está muy bien, vamos a utilizar el potencial desatado. Me gusta bastante este Gohan, es del DLC número 15, ¿vale? Lo podéis comprar en las tiendas, tanto de PC, Xbox, PS4, PS5 y Nintendo Switch, ¿vale? Y voy a luchar contra, lógicamente, Gamma 1, ¿vale? Tenemos un montón de stages, tenemos un montón de cosas para seleccionar. Voy a haceros un vídeo, aquí está el Red Ribbon Yard Training. Voy a haceros un vídeo, ¿vale? Sobre, voy a hacerlo por partes, lo que son los mejores mods, un conjunto de mods y luego algunos mods que deben de estar en el canal y que os van a gustar muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Vamos al combate ahí, la verdad es que promete ser apasionante entre Gohan, Super Hero y Gamma 1. Esto es espectacular y en el mapa es que te recrea la película. Te recrea la película, gente. Te recrea la película. Vamos a poner el HUD. Te recrea la película. Esto sí que es espectacular. Esto es lo que tendrían que haber lanzado en el DLC también porque quiero recordar que en la película el combate es así. Es decir, no sé por qué no lo hacen y ponen el mapa del Hector de la Red Ribbon, que está muy bien y es muy bonito, pero lo ponen de día. Podrían haber puesto dos, de noche y de día, por ejemplo, ¿no? Estaría bastante bien eso. Bueno, Gamma 1 se va acercando. Me acaba de dar. Vale. Hago la evasiva y nos vamos a transformar con nuestro potencial desatado, que es una locura. ¡Epa! Es una locura nuestro potencial desatado. ¡Epa! Está también... Vale, ahora me ha dado ahí. Ahí me ha dado fuerte. Está también el... El One en... Quiero recordar que estaba el One en Super Saiyan también. ¿Puede ser? Pero nosotros no lo... Estaba el Gohan en Super Saiyan también, ¿no? O ahora mismo... O estoy alucinando yo. Yo creo que estaba el Gohan en Super Saiyan, ¿eh? Había que hacer algo... Algo raro. O ahora mismo estoy alucinando. No sé si estaba... Pues no me acuerdo. Creo que estaba el Super Saiyan, ¿no? Creo que estaba el Super Saiyan, gente. Pero bueno, si no, no pasa nada porque traeremos a un Gohan. Quiero recordar que el Super Saiyan... Lista de combos. Ponedlo en los comentarios porque... Yo juraría que el Super Saiyan... Sí que estaba. Estaba al potencial desatado. ¡Ole! ¡Qué estoy malado! Estaba al potencial desatado. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Oh! ¡Me ha ganado Gamma 1! ¡Me ha ganado Gamma 1! Yo creo recordar que el Super Saiyan estaba aquí. Yo creo recordar que el Super Saiyan estaba, ¿eh? Vamos a reintentar el combate. Yo creo recordarlo. Decídmelo en los comentarios, pero yo creo que sí. Que estaba el Super Saiyan... Y el potencial desatado. O ahora mismo estoy alucinando. Podría ser que ahora mismo estoy alucinando, ¿eh? Pero yo juraría que sí. Pero bueno, que no pasa nada. Ven un momento. Ven un momento. Gamma. Que te has puesto un poquito tonto. Que te has puesto un poquito tonto. Y demasiado tonto te has puesto tú, ¿eh? Demasiado tonto te has puesto tú. ¿Os imagináis que me vuelve... Que me vuelva a ganar? Vamos a concentrarnos. Un poquito de concentración. No viene mal. Vale. Me rompe ahí... Toda la mandanga. Me tira para atrás. Vale. Justicia. Guardia automática. Vale. Ahí no me ha hecho... No me ha hecho nada. Está dando fuerte. Es que él quita fuerte también, ¿eh? Uf, sí le llegó a dar. Ay, ¿por qué he pecado el aire? Uy, qué malo estoy. Qué malo estoy. Qué malo estoy. Madre mía, la práctica. La práctica, bro. La práctica, bro. ¡Guay! Lo que le he quitado con el masenco. Bro. Bro. A ver si voy a tener que tirar el Heiden Potential. Pues yo juraría que el Super Saiyan estaba por aquí. A lo mejor era otro personaje, pero yo juraría que el Super Saiyan estaba por aquí. Por aquí no es muy recomendable que hagáis... ¿Vale? Que hagáis superataques. Mira, ya me la he liado. ¿Vale? No es muy recomendable que hagáis superataques. ¿Vale? Si me vuelve a ganar, me rayo. Si me vuelve a ganar, me rayo. Gente, ¿cómo me sube la guardia tan baja? Si me vuelve a ganar, me rayo. ¿Vale? Ahora sí. Ahora sí. Pues yo juraría que el Super Saiyan... Yo juraría que Gohan en Super Saiyan ha entrado en colapso en este vídeo. No lo voy a editar y voy a dejar esta parte, pero yo juraría que el Super Saiyan estaba en Dragon Ball Xenoverse 2 para Gohan. Y estaba en algún personaje. Yo juraría... Yo juraría que sí, ¿eh? No sé si nos lo hemos dejado o es que no lo he seleccionado, pero yo juraría que sí. ¿No hay más Gohans? Pues es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Decídmelo vosotros en los comentarios. No creo que en este... No. Pues es muy raro. Muy, muy raro. Pero bueno, aquí tenéis el nuevo mapa que me parece tremendamente increíble, que me parece tremendamente espectacular, que tenéis que probarlo. Y Saiyans, quiero recordaros que vamos a estar activos en redes sociales. Tenéis mi Instagram, donde quiero que me sigáis, porque es una barbaridad todo lo que movemos en el Instagram. Y me estáis siguiendo muchos y dando me gusta en las fotos y se vienen fotos nuevas, así que podéis seguirme en el Instagram, que me encantaría muchísimo, ¿vale? Twitter, lógicamente, canal secundario, canal de Twitch y este canal. Podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo, aquí en el canal con más Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que le deis un fuerte like y que nos veamos muy pronto. Y lo dicho, los Saiyans unidos jamás eran vencidos. Decidme en los comentarios si en el juego original había un Gohan con el traje de Dragon Ball Super que se transformaba en Super Saiyan, porque yo juraría que sí. Pero bueno, nos vemos como siempre en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!